¡Zumbini Time está aquí! ¡Vamos a divertirnos juntos! Despierto en la mañana, vamos a empezar Pon la música de fiesta y vamos a cantar Bienvenido, estás listo, qué bueno verte hoy Bienvenidos todos listos ¡Vamos! Bienvenido a ti, bienvenida a mí Ahora vamos a cantar y bailar y movernos así ¡Zumbini Time! Es tarde, pero creo que oigo un ruido en el granero Veamos de dónde viene Sábado a la noche son las diez y media Johnson el granjero está apagando las luces, no se oye nada Y él se va a dormir, pero pronto los grillos cantan chip, chip, chip Todos los grillos cantan chip, chip, chip Todos los grillos cantan chip, chip, chip En la granja sí Pero mientras la luna ilumina desde el cielo Hoy vuelvo a la casa de un vecino granjero Comienza muy bajo, pero ahora se oye bien Hay una fiesta en el granero Y todas las vacas cantan mum, mum, mum Todas las vacas cantan mum, mum, mum Todas las vacas cantan mum, mum, mum En la granja sí ¡¿Quién más podrá estar ahí?! ¿Quién más podrá estar ahí?! ¿Un cocodrilo? ¡Uh! Un cocodrilo canta snap, snap, snap Los cocodrilos cantan snap, snap, snap Los cocodrilos cantan snap, snap, snap Los cocodrilos cantan snap, snap, snap En la granja sí, pero ahora El granjero Johnson dice ¡Shh! ¡Shh! El granjero Johnson dice ¡Shh! ¡Shh! El granjero Johnson dice ¡Shh! ¡Shh! Ya déjenme dormir Y... Sábado a la noche son las once y media Johnson el granjero ya apagó las luces No se oye nada Y él se va a dormir ¡Despierta! Porque todos los grillos cantan chip, chip, chip Todos los grillos cantan chip, chip, chip Todos los grillos cantan chip, chip, chip En la granja sí La clase de cocina José, Tilly, Calino y Tijen fueron invitados a la casa de la abuela de Tilly para una comida sorpresa ¿Comerían hamburguesas? ¿Pasta? ¿O tal vez pizza? Se preguntaron Cuando llegaron a su casa, la abuela estaba esperando en la cocina ¿Pero dónde estaba toda la comida? Había tomates y pimientos sin cocinar sobre la mesa Un poco de queso y lechuga Hongos y nueces Y también hierbas y especias La abuela les dijo que iban a preparar una ensalada todos juntos ¡Sorpresa! ¿Una ensalada? ¡Eso no es comida para niños! Los niños protestaron Pero la abuela insistió con que una ensalada puede ser para niños Siempre que sean niños los que la preparen No muy convencidos, comenzaron José ayudó a la abuela a rebanar los pimientos y tomates El trabajo de Calino fue rallar el queso A Tilly le tocó romper las nueces con un rompenueces Y Gil estuvo a cargo de las hierbas y especias Todos disfrutaron mucho de lo que hicieron Y al final, la ensalada estuvo lista para comer Muy emocionados, todos se sentaron a la mesa Todo lo que había en sus platos se veía muy extraño ¿Tendría buen sabor? Con cuidado y lentamente, comenzaron por un pequeño bocado Que se convirtió en uno más grande Y luego en uno aún más grande ¡Su ensalada sabía bien! ¡Guau! ¿Realmente preparamos esto? ¿Nosotros solos? Todos estuvieron muy orgullosos de la ensalada que habían preparado juntos Rueda Roll Gira Twirl Y brinca Vamos ¿Están listos? Rueda Y 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 rueda Al otro lado Rueda Y rueda 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 Al otro lado Y rueda 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 Al otro lado Y rueda Ahora vamos al centro Y hacia atrás Gira Y gira 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 El trompito Al otro lado Gira El trompito Redondito Y vuelvo a cambiar Gira 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 De nuevo Un tiro Ahora Si quieren Pueden ir más rápido ¡Oh! Gira Gira Al otro lado Gira Y rápido Gira 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 Eso es Oliver atrás Y si brincamos Brinco 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 Eso es Brinco 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 Y va más rápido Brinco 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 Respiro Y brinco 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 Respiro Y brinco 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 Respiro Y brinco Sí Adelante Adelante y hacia atrás. De nuevo. Adelante. Lo tiene. Hacia atrás. Rodele. Rueda. Y rueda. 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 Y vamos por dos ruedas. Rueda. Rueda. Al otro lado. Rueda. Y rueda. ¡Alto! Encuentra la clase más cercana en zumbini.com. Inscríbete en una clase Zumbini ahora y recibe un paquete de bienvenida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!